Bueno, bastante activo los primeros días, obviamente con muchos pedidos de entrevistas y organizando algunos temas particulares, pero bastante bien, más allá de tener que dedicar un poco más de tiempo quizás ahora hasta que nos comencemos a organizar y comiencen a trabajar un poco más activamente nuestros secretarios, una vez que se interioricen del todo en las actividades particulares que tienen que desarrollar cada actividad. Cada secretaria. ¿Qué universidad encontró, Rector? Mira, la universidad, como yo he planteado otras veces, por ahí me preguntan si la universidad estaba organizada o no. La universidad tiene su forma de organización de por sí que está dada porque no depende de una sola persona ni solamente de quienes están en la gestión. La universidad funciona también sobre la base de una estructura no docente que le da toda la posibilidad de accionar en sus actividades administrativas y técnicas sumada a la actividad docente propia que desempeñan los docentes y que eso de ninguna manera en la gestión puede verse afectada. Sí, obviamente pueden verse perjudicadas algunos tipos de actividades en particular que, bueno, eso muchas veces depende de la orientación política o decisión política que uno tome. Pero en cuanto al ordenamiento general de la universidad, está dentro de lo normal, digamos, es simplemente que tenemos que retomar aquellas actividades que nosotros hemos planteado que son importantes para la universidad.